Mañana martes, a partir de las 9 y media de la noche, la Escuela de Danza de Martín Atesaro presentará un espectáculo compuesto por diferentes estilos de baile, como ballet, jazz, contemporáneo o moderno. Será en la calle Villa y con acceso libre y gratuito. Para el miércoles hay programados dos talleres de asesor de imagen y fondo de armario que se llevarán a cabo en el Centro Cultural Padre Manuel. Uno será en horario de mañana y otro de tarde y serán impartidos por el personal shopper Miguel Toledo. El jueves la Escuela de Baile Flamenco de Ana Guerrero presentará un espectáculo en el que hará referencia al flamenco más puro y la unión de las raíces del alma. Será en los jardines Carmentisen, en el Orquidario, a las 9 y media de la noche.